Ayer me metieron en una hostia, en una partida tío, de una a una, solo una, eh, BOOM Lluviendo, ¿no? ¡Limpie! Da igual, si te vayas Eh, un poquito de calor, un calentito que estaba viviendo, no lo vamos a nunca, ¿no? ¿Qué pasa si yo no entiendo de este juego? Imagínate que vienen unos aviones, le tienes a 6 km, ¿la apuntas con las antiaéreas? ¿Eh? Le, le, le marcas automáticamente Viene un bombardero igual, y si os pones las antiaéreas a tirar el bombardero, mientras que tú tienes apuntando a él ¿Entiendes? Sí Todo entiendo por lo que eso Hay una, una habilidad nueva, no sé si la habrás visto, para el comandante, que, que te hace que... Yo de hecho voy a tirar el avión ya Eh... Lo que sea de, de disparo... ...manual, de, de antiaérea, o no sé qué historia Yo creo que ese será, ese será más efectivo, como... No sé, digo yo, no tengo ni idea ¿No? No sé, tío ¿Has visto al tío como toca, hijo de puta? Sí, sí Sí Es el pedazo de pulmones que tiene, macho Se pone el tío, parece que va a explotar la cabeza, eh Yo un tío, dos o tres veces una corneta de esas, y no tenía cojones, tío Mi hermano, mi hermano la tocaba, la tocaba muy bien, pero ese chaval la toca, toca, tocan suplendamente Pero tiene ese mono en los labios de una manera, no sé... Sí, 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 eso es... Esa gente estaban todos los días tocando, bim bam, bim bam, todos los días ensayando Y no ni cojones Y eso es el más importante, porque es el cornetín que va a ganar el mando, o sea, el que hace los toques Ya Cornetín de órdenes Vamos a sacar el avioncito Mira todos los aviones que hay por ahí pulgando, ¿sabes? Mira, 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 mira No, el caronina a 20 kilómetros, este ya me tiene a tiro El que va a disparar, soy yo Teóricamente, si no le disparo, no me tiene que ver, pero... No, no, a ti te tiene que saltar, ¿tú no tienes la habilidad de la bombilla? ¿La de? La de la bombillita La de que te detectan ¿No la tienes? Uh, el portaaviones está ahí en la esquina, tío Eh, hay un Mogami ahí, ¿ves? Sí, sí Desaparece, hijoputa Ha desaparecido, vienen barcos para acá Vienen... Ha desaparecido No, a mí no me preocupan los barcos, a mí me preocupan los torpederos que vienen Esos, esos, los torpederos Bombarderos que vienen Mira aquí, aquí detrás de esto no te pueden dar Lo que no entiendo es como le he disparado yo al cabrón ese y no le he dado Únicamente aquí no te ven Yo paro el barco aquí Joder, me pego una hostia y me quita vida Párate el barco aquí, que no te den No, yo no puedo pararme, ¿me entiendes? Como me paro loco para arrancar, como me tienen torpedos tipo un dios Pero es que aquí no te pueden tirar torpedos ¿Entiendes? A ver si he enganchado yo, que le he pegado una buena danada Ahí, ahí, que te los comes Que te los comes Incoming, incoming Hijo de puta Mira, eso es lo que estuve yo hablando Mira, aviones, aviones, aviones Aviones torpederas y de todo, vienen de todo Lo que estuve hablando yo con el, con el, de este, con el Esos vienen por mis hijos Con el, con el Juanma, tío Lo que, que, que Que, no es normal que le dispare con un acarazado, por ejemplo A un, a un, a una uva, le haga 1310, tío No es normal Eso es lo que no veo normal Mira el yo Si, no, no, yo le he disparado, eh Y no le doy Vale, de puta madre Hay que tirar al niño adelantado Pero si, si le he disparado adelantado, no Si, no, si las balas Es que no le he dado Las balas han llegado, pero no le he dado Eso es lo No se, no se que han tocado De la ultima actualización, que los acarazados, tío Vayan mucho Joder, que lavazo, tío No me jodas Ahora le voy a dar, al hijo de puta este Ya verás Pues no se, si le voy a dar yo antes Mira el otro día Pero que es esto, no le he dado ni una Mira yo, yo tampoco Yo tampoco Esto es para cagarte Se han ido, mira al Mogami 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 Ha muerto Torpedos, eh Ha desaparecido, tío Tío, los torpedos Bueno, la torpedera Viene una torpedera Mira, 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 mira los torpedos que ha tirado el Mogami hijo de puta Me va mal el pueblo, tío 15 FPS, 30, no entiendo nada Yo cuando quieras te monto un... Tenías que haberte montado un PC, hombre Ese PC ya... El procesador no es malo, pero ya es viejo, tío Ya... En sus tiempos era un gran procesador, eh Pero que no es de los ordenadores Esto también va bien alto en adelante, tío Esto será alguna mierda Mira a ver si tienes algún virus o alguna cosa Creo Mira lo que viene ahí Un Fubuki, tío Acabo de esquivar los torpedos ahí, pero... Mira, mira, mira el portaaviones ¿No has visto? No... Si, pero... Ha salido a jugarmente el portaaviones, tío Yo no llevo ni tanto años, tío Cuidado que hay un destructor ahí, eh Viene el Norcarolina por arriba Ten cuidado Ya... Y le pasa a más gente esto Aunque nada va bien el juego, no Es una mierda Va asquerosamente mal Va a tirar unos torpedos a bulto ahí Asiste a esta hija de puta que salga Yo por si acaso voy a dar la vuelta Ya, ya, ya le da A ver... He disparado, he disparado Va a ser complicado darle, pero... Uy... ¿Cómo has tirado? Toma, le he dado, eh 1310 No coge 1310 No lo suelta ni de coña Tienes que tener cuidado con el... Con el... Con el... No, Carolina Y viene un bombardero también Mira el e-bug y de ellos como ha saqueado Se lo van a cargar ya Bien, le acabo de dispararle a un muerto Mira como lo ha dejado... ¿Quién? Nada, es tu frase típica... Tu frase típica... No, esa es tu frase... Esa es tu frase... Esa es la de... Mira a Kaisen... Mira como lo de... Ciudadela Normalmente viene conmigo... Es para que le tire porque no los ve... A veces... Que va, a ver... Tienes tu razón con lo del ojo Que honor Carolina... Mira... Le he disparado... Le he hecho 1310 tío... Que penoso tío... Mira, mira... Me disparo... Verá como él me hace a mí más daño... ¿Ves? Yo le disparo... Le hago 1310... Él me dispara... Y me mete unos tíos que te caen... También voy de lado... Le voy a disparar al colorado... He disparado al colorado... Tira torpedos para allá... Que viene del derecho... 1310 tío... Pero que pasa tío... Con mis balas tío... 1310... Soy el tío del 1310... Uh... Que me va a dar... Uy... Uy... De la que te has librado... Me ha tocado... De la que te has librado... Soy el tío de los 1310... Estoy por disparar la explosiva... Acabo de incendiar... Ya lo veo... El jueves... El jueves... El jueves... Iré por el perrillo... Ya... Lo están capturando... Picha... Ah... Muy bien... El jueves... Iré por el perrillo... A recogerlo... Ya... Lo están capturando... Pégate un poquillo... La bandera... No... Porque está un destructor... En la esquina... Detrás de la piedra... ¿Lo ve? ¡Míralo! 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 ¡Haz tirado el humo! Y ahí delante... Está un nuevo Arleance... A 15km... Que me tiene a tiro... Ah... Pero eso está... Toma... Le he reseteado... ¿Eh? Le he metido... ¿Haz tirado el destructor? Sí... Le he metido... Le he metido... Claro... Pero... Gira... Gira... Gira a derecha... O gira a izquierda... Ya... No creo que te pille... Tú... Eres muy rápido... Se va... Y no le veo... El hijo puta... Es que si le vieras... Si le vieras... Le estarías disparando... Es lógico... Mira el puto mío... Invisible... Tío... Buena madre que le parió... Ese no se ha movido... Dispara el círculo... Está... Quieto tío... Ha abierto un círculo... Es que no se ha movido... En toda la partida... Está ahí... Que me están disparando los... El combo y los Reacts... Tío... Ya... 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 Da la vuelta... Y parale hacia el otro lado... Ya... Eso quiero hacer... De todas maneras... No creo yo... Que se vaya a entretener... Mucho en apuntar... Porque mira la vida... Que tiene... Se ha pirado... De la captura... ¿No? Sí... Pero es que entró uno... Ha ido... A uno de los nuestros... Sí... Pero ya no hay humo... Ni nada... No hay torpedera... Se ha pirado la tía... Pues sí que se habrá pirado... Se ha burto... No hay humo... No hay humo... No hay humo... Niña... No hay humo... ¿Dónde está...? No hay humo... Ese barco es duro... Yo... Lo tengo ya más que... asumido... El cual? Poder... No hay humo... No hay humo... No hay humo... Yo llego media hora... Aquí... Pero al... ese no le doy ahora, ahora se la han cargado y ahora desaparece el miopo, tío, increíble voy a girar a la izquierda para ver si puedo irme más al centro joder, a que me da mira que hostia me da, oye, es que no entiendo nada yo no le doy chico a ver si yo le doy, como llore de veras mira, se me quedan cortas, tío joder, disparo a la línea de explotación disparo a la línea de explotación, tío pero ha disparado más para arriba porque está dado rico el barco no sé qué han tocado en esta última actualización que la han cacao bien torpedera, torpedera, torpedera se ha tirado el torpedero, hija de puta ya lo sé míralo yo voy a girar en círculo completo él le pegó, mira como lo he dejado sí, sí, pero muévete que mira lo que viene ya, ya me estoy moviendo mira lo que viene de torpedos uff, uff, uff mira como se los ha esquivado, chaval mátala, mátala toma, le he metido al mío con un golpe bien me lo han cargado o me lo han quitado me lo han lameo, tío sabes lo bueno, que contra más cada vez que de los torpedos más se van abriendo no, no, y a mí me va a pasar igual y hombre, que llevo ya más de 2.000 partidas con el puto barquito este como no sabéis más o menos disparar yo creo que es por el 28 FPS pero ese se puede jugar pero eso no es el pin el pin es el otro no, el pin me da 100, 102 cuando normalmente me daba 35 es que también te pueden bajar un poco los PPS por el pin mira un North Carolina voy a por eso de hecho le he disparado a ver si le he metido alguna varilla ayer se vio un vídeo de Twitch a YouTube que me hice 100 y pico mil con la torpeda, con la Fubuki a Yamatos y Montana y Barco Gordo a ver si ves el vídeo sí, porque tienes un tanto por ciento de... le voy a meter una ciudadera, creo creo, eh creo, creo, creo me lo voy a cargar me lo cargo 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 pero se nota el Premium tío yo lo estoy notando un montón de juntar mucha pasta no juntar tío, ya te digo yo tío, tío Ah, ya lo estoy viendo, estoy disparándole. Mira como lo estoy dejando, tío. No ha llegado ni el barco, tío. No ha llegado ni el barco, tío. Como va a ser por encima con los aviones se quedan así de millones. Las tías partieron de reporte a aviones, tío. Mira, mira. Ese está entero de vida, el maniqueo ese. Oh, vienen bombitas. O sea, el portaviones está ahí. Lo bueno que tiene este... Si te ataca el portaviones, tenéis menos nivel, no te llegan los aviones porque tienen más... Si, le he disparado antes. Y no le he dado, no sé cómo, pero no le he dado. Drano, tío. Con el ejército que le va a caer lo alto. Toma lo que le he metido. No, lo entendí. Toma otro intendía más. Me ha disparado a mi, mi hijo, a Gutiérrez. A ver si le engancho una buena como a la otra. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Venga, pasan por encima Yo que alucino Tu puta madre Vas A ver si le tiro unos torpedos, hombre Vamos, joder Hola Me tiro unos torpeditos Joder, puta Mira, mira Claro, es una corazada, ahí está de lado Pero tu no las pegas Si, si, ahora me piro Tu también las pegas Mira mis torpedos, rompa ya Date la vuelta, si el otro la tiro los dos del otro lado No, pero si me coge de costa me va a joder No, estos le van a ver Esto es que le van a dar, mira, me lo voy a cargar ¿Le van a dar? ¿Lo has matado tú? Si, con los torpedos Yo te he dicho que me llevo a cargar con los torpedos Pero yo le he metido una buena hostia De hecho, creo que lo he hecho en la Ciudadela Porque tengo dos Me acerqué a siete kilómetros Sabía que me iba a pegar Pero que tú tiras a diez, eh O sea, que no tienes que acercarte tanto Yo lo que hago con el Mogami Que dispano No, mira, ¿sabes lo que he hecho? Le he tirado a nueve y pico Y sabía que eso los iba a esquivar Y los otros Acabo la maniobra a siete kilómetros Se los he soltado Y se me ha comido tres Ahora ha disparado de un lado y del otro Claro ¿Cuántas tantas de torpedo tiran? ¿Una o dos? Dos No, uno por cada lateral tira dos Es que el Mogami tira dos tandas por cada lado, ¿verdad? Es rico de puta Parece un destructor tirando torpedoes Ese también tira dos tandas por cada lado Pero las tiene muy separadas Tiene una en pro y otra en pro O sea, no puedes disparar la seguida O sea, si disparas Tienes que tirar un poquito para volver a disparar No, voy a dar este que hay en tu tipo Mira, me ha dado 244.000 Sin bandera ni polla Sí, no, no Yo no tengo Yo estoy tieso de bandera Este tiene una Te dan gracias de por vida un Sí, un camuflaje Sí A mí me gustaría comprarme el ruso, tío Pero tío, no tengo pasta ahora Así que Este va de puta madre Está en oferta ahora 37 Había uno con un paquete que te daba hasta los lones Pero yo si me compro cuando me compre Si me lo compro Es el normal, ¿eh? Sin tal Yo sabía que una me iba a meter Pero que los tropedos se los iba a comer Tenemos que llegar a probar Con cruceros Porque ya Mira, ya tienes jugando a cruceros Tienes tú, tengo yo ¿Faltaría algún crucero más? Para hacer la táctica que nos hicieron el otro día Con los equipos Meter casi todo crucero Y algún destructor O un portaaviones Potente Esos se han entrenado mucho Esos se han jugado mucho Para hacer eso, ¿eh? Sí No, no es que hayan entrenado Son gente que sabe jugar Y ya está Son gente Claro Y luego como No sé, tío ¿Por qué va esto así de repente? Voy a verte el ping que tienes Antes iba a 70 y tantas FPS Y ahora voy a 30 27 La conexión la tienes Tienes un jister bastante alto Tienes el ping Un poquito más alto De lo normal Pero tienes un jister De más o menos 43 Y yo tengo 17 O sea, tú Pienes tú Tú lo tienes más alto La conexión ahora Peor que yo Y yo estoy emitiendo en directo, ¿eh? Se nota, tío Cuando vas bien de FPS O cuando vas mal Se nota un juego Yo ahora mismo Cuando me arranca 76 Pero me fluctúa Desde 70 y tanto A 50 y tanto De ahí no me baja Pero porque está muy mal optimizado Este juego Si iba mejor en la beta En la beta Iba mejor que ahora Mira, 40 FPS Es 37 76 voy yo También tengo El ping bueno De 35 Ahora me da un ping bueno Si Yo tengo 100 No sé por qué A mí no me sale el ping bien Sin embargo Me meto en los tanques Me pone 30 30 De ahí Tentando Ping normal Lo que no se me enciende La bombilla Últimamente ¿Será por la resolución? No, es que le puse Le puse un monte A lo mejor No tiene lo de la bombilla Y por eso ya no No lo veo ¿Todo esto Que nos ha puesto Barcos? Montón de agarazados Yo me voy a ir a la izquierda Me voy a esconder aquí detrás Mira, yo no voy a bajar para abajo Aunque yo hasta los 11 kilómetros No me detengo Tengo un camuflaje Alucinante Claro, cuando dispara Eso es vulnerable Eso que tirábamos Y no Y que se quedaban los La munición al lado del barco Es por los FPS Porque tú disparas No, que no Eso no los tiene La que ver los FPS Sería en tu caso El ping Mira A ti te puede bajar un poco Los FPS Por el ping Porque la conexión No te vaya bien fluida Y te puede Te puede variar El juego va ralentizado Dirá Pero sí Que puede ser No sé Puede ser El problema Del tu ordenador También Haré una prueba De De rendimiento Ya lo he hecho Y está todo bien Lo ha hecho un Webmark De gráfica Y uno de CPU Sí Con el Dismar ¿Cómo se llama el programa ese? No me acuerdo Hay un montón De ver Mira Mira lo que viene Acorrazado Nada más Ah no Sí, sí Mira lo que viene Para acá Carolina Carolina Ya me voy a izquierda ¿Veo a dar la vuelta? Y yo Ya me tienen a tiro Claro Eso ya nos tienen a tiro ¿Eh? Que nos tienen a tiro Claro que nos tienen Y yo no tengo a tiro A nadie Así que Le ha disparado No, no Mira lo que se ha pintado Ahí Mira el destructor Bueno, yo me metí hierro No Está detrás de la isla Eso Está disparando No, a mí no Está disparando Al Tirpi Está delante mío Aquí Sorry I have to refuse User joined your channel ¿Quién tú lo va a pipar? ¡Sí, mi, mi, mi! Hombre, ¿qué hice? Aquí estoy Aquí estoy Llevo a estar tres horas Allá por lo menos Tengo de pagar El ayuntamiento Donde quiere estar los cojones Tira ¿Sí? Bueno, vamos a entrar Es quien te ha venido el juego Bueno, ahora desaparece el Cleveland No te jode Pues yo le he metido fuego Uh, mira un tirpi aquí Uh, chungo Me voy Me voy de aquí Un tirpi Me ha fijado en su mirilla Ah, ya le veo En su mirilla Ten cuidado Que hay un tirpi Al fondo, eh Mira, mira como le meto al Cleveland Don, 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 don Un colorado Mira, me mete el fuego, hijo de puta De un tiro Uy, el colorado Uh, qué hostia me acaba de meter, tío ¿Ves? Esto es lo que no veo justo, tío Esto es lo que no veo justo Que te tiene un pantinfla de esas Y te mete Y te mete una hostia que no ve Una normal Sin calibrar disparos ni nada, eh Te pega la primera onda nada Y encima girando, eh Y me mete esa hostia, tío Hay que girar para la izquierda Es que no puedo girar Es que tengo las piedras Tengo que ir haciendo ciza Es que me ha metido Me ha quitado Por lo menos 15.000 puntos, ¿no? 20.000, no 33, 39 16.000 puntos, tío He perdido Mira, mira el hijo de puta Otra vez me ha disparado Es cuando necesito de las peñas Mira el hijo de puta Casi me da Ese lleva el cheto de apuntamiento fijo Oh puta Tengo que andar allí Voy a ir a apoyar ahí a la derecha Pero vaya hostia, como me ha dolido Aquí hay cuatro manos Sí, pero ahí hay un Buenas miras hiper que se está acercando Y voy a ver si le doy Mandanga de la... Uh, me acaban de pintar aquí Pero que dice Tengo que hacer un destructor por ahí seguro Voy hacia ti Me acaban de pintar Y esto tiene un camuflaje de la hostia, eh La anterior partida la hemos ganado La del Norcarolina, sí Sí, ¿no? Oye, ¿qué haremos yo? No, esperadme Tendrás que esperarte, ¿no? Que terminemos Cuando acabemos Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando ya Buah, también nos queda un rato Ah, bien No, es que pensaba que estaba ahí Y que me iba a echar otra Entonces ya me iba a ir a... O iba a hacer una lluvia dorada ¿Lo tienes claro? No, hemos empezado ahora Mira la admira guipe Se pinta, desaparece Se pinta a 14 kilómetros Que yo no Prenda Bueno, os queda mucho entonces ¿De hecho yo una o qué? Sí, esto tengo una rápida Bueno, tío ¿Cómo desaparecen la admira guipe a 14 kilómetros? Y eso no tiene tanto como fraje, tío Aquí tiene que haber un musuki, eh A ver Cuando están detrás de las... De las... De las montañas De las montañas De las montañas Lo mismo no es tú que... Lo mismo no es tú que ellos Pero así va delante mía a 14 kilómetros Y ya desapareció dos o tres veces ¿Sabes lo que haces? Que él tiene 17 kilómetros de alcance Y yo no le he llegado a dispararle Pero yo todavía no he tirado ni un tiro, macho Oye, a ver si... Si está el destructor por aquí Porque más... No, ya hemos perdido el JOR ya, ¿sabes? El JOR y... Y el otro Y el OPA Es el que me ha pintado a mí antes, hijo de puta Es el que me ha pintado a mí antes, hijo de puta Claro, ya te he dicho Que tenía que estar el destructor por aquí Es el que me ha pintado a mí Y digo, ¿cómo me va a pintar si yo... A mí... Yo tengo un camuflaje de la... Hostia Toma, le he vuelto a dar ¿Ves? Como me ha tirado torpedos Yo tengo un camuflaje muy grande Y es muy... Mira, mira Mira cómo se ha quedado Mira dónde está Y le he dejado hecho una mierda, eh Ahora le he enganchado yo aquí para arriba Toma, le he dejado medio jodido ya Mira, que te lo voy a lamear Uh, me ha tirado torpedos Chuparla Cuidado que ha tirado torpedos, eh No, no, yo lo tengo más que esquivado Te he dicho que había un destructor Y que iba por él Y no lo hemos cargado ¿Habes visto, no? ¿Eh? Y no lo había visto Pero digo, es que tiene que estar por aquí Yo al pasar por ahí Al pasar digo Hostia, me han pintado Es imposible Y he dicho yo He dicho Tiene que haber un destructor por aquí Y no me he equivocado Ahora Le he metido a placer Le he dejado Vamos a ayudar al Númber Porque se nos van a juzgar Sí, pero a mí es lo que viene por allí, eh Aviones Torpederos y bombarderos Bueno, ya hemos perdido tres barcos Y ellos Los destructores, nada más Cinco incendios Le he hecho al destructor, tío Es que eso tiene un tanto por ciento de fuego Y es posible que Cuando lo has matado tú Estaba ya Mira, mira, mira A ver si tienes estilo al agua A la uva Da la vuelta A ver si lo enganchamos ¿A quién? A la uva, ¿no lo ves? Sí, le tengo a 16 kilómetros Yo estoy muy más lejos Yo me tengo que acercar hasta Los 15 y pico Hay un terminal hip Sí, pero ahora mi hip está más lejos Ahora Vamos a intentar dispararle A ayudar a ese Hay que andar con las montañas aquí Todo el rato Vamos a hacerle foco Da la vuelta Y vamos a hacerle foco A la uva Yo le tengo Está girando Eso es muy rápido Es muy cañonea, tío Este barco Sí, pero nosotros Mira, yo le meto Juego Toma, lo entendí Sí Sí, yo lo metí antes Juego La primera De una va a caer Ya no Ya no tiene Para reparar Juego otra vez Mira Ya no tiene Para reparar Vamos Vamos Que esta va a caer ya Uh, mira lo que viene Mira lo que viene por ahí ¿Por dónde? Viene el Mogami también, eh Con el arm Mira el nip Toma, me encargué a la uva Voy a tirar torpedos Para allá Pero está parado El este, eh Te cuida que tira torpedos, eh Va a salir por delante Yo le tiro torpedos Por delante y por detrás Ya le tiro torpedos No me darán a mí tus torpedos, ¿no? No, no, no Van para la isla Van para la isla No tienen por qué darte He tirado torpedos 8 kilómetros Hombre Si no haces la táctica Kaisers No te los comes, eh Me voy a callar Y la táctica de girada de izquierda Es que Kaisers Es más de izquierda Que de derecha ¿Sabes? Yo tengo un problema De dislexia Mira cómo gira De dislexia Y entre izquierda y derecha Y empujar y tirar Siempre he tenido problemas Has girado, ¿no? El cabrón, ¿no? Si Ahora me ha disparado Pero vamos, que es esta palmera Toma Incapac... Incapado Lo he capado Toma 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 A ti Mira, mira, mira Mira, mira, mira Como saqueado, tío Al caramero Métele Métele, métele, güey Hijo de puta No me jodas que se va a escapar Metido detrás de la montaña Ya, y ahí no tenemos tiro Bueno, ya saldrá Bueno, no te decimila No sé, pero mis balas están pasando por encima, eh Vale Vale, vale Vale, vale Se ha pintado algo abajo Donde viene el bombardero El Mogami se ha mirado, hijo de puta Míralo como corre Vamos hacia abajo Te cuido que las minas hiper tiran torpedos Pero los tira... Míralo, míralo, míralo Míralo, ha salido por aquí delante Está al otro lado de la montaña Te voy a tirar con explosivos Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Que me lo cargo, me lo cargo Hijo de puta Se ha librado Métele por el otro lado Espera, que tenga tiro Me ha desaparecido, no me jodas Voy a tirar torpedos por delante de la isla Bueno, no voy a tirar porque está esto ahí Te voy a meter a ti Hijo de puta, mi Manolo Hombre, lo que tiene que hacer un crucero Buscar por cobertura de algún sitio Porque si no, a ver qué mierda Mira lo tiene, ahí lo tiene Toma, mi Manolo A que te lo chupa, que te lo lamea el Tirpi Corre, corre Que no, que tengo las montañas No le puedo dar El Tirpi, que te lo lamea, hijo de puta Estamos perdiendo por puntos, tío Yo es que no le tengo tiro, tío Que lo va a lamear el Tirpi A que lo lameo, hijo Toma, la otra vez Casi lo tengo tiro Casi lo tengo tiro Casi lo tengo tiro Casi lo tengo Pío, pierdo A que se comen los torpedidos Y se lo carga el gilipo Allá normal Míralo Mira que anormal, tío Mira que anormal el Tirpi, tío Que anormal es la gente, tío ¿Eh? Sí, estoy bajando para abajo Pero que... ¿Has visto lo que ha hecho el anormal ese, tío? Qué malo es, tío Y un Norcarolina Uy, un Norcarolina Vente, vente a la izquierda Vamos para abajo ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando por las piedras, tío Pero... Como a mí lo que pasa Es que me tiene mucho que amo, tío Hijo de puta Vamos a perder Mira, tío Mira las palizas que me están dando A ver si nos podemos llevar el... Tienes que mirar A cuánto te pintan a ti Tú tienes que ver En las especificaciones del barco A 12 kilómetros A 12 kilómetros te pintan los barcos ¿Y los aviones? A 12 y pico Los aviones a 8 y pico Pero aquí al Mogami no le veo, tío Es que el Mogami hasta a 11 kilómetros no lo pinta O sea, te pintará a él a ti antes que tú a él Uh, me ha detectado allí En Norcarolina Manca, güey Dale el culo Cuando te disparen cuenta 30 Uf, ha fallado No, qué cojones Está abajo a la vida No, no lo tenía así Voy a... Ese no lo cargamos entre los dos, ¿eh? De momento hay aquí rocas Va cubriendo eso con la roca, hijo de puta Si pudiera llegar a la roca Y se le tiraba a otro pez Y se lo extracaba a todo Pero va muy parado Va como si se fuera a chocar contra la... Está disparando, hijo de puta Tengo que girar aquí Al final de la roca, al derecho Está casi chocado con la roca, hijo de puta ¿Quién? ¿En Norcarolina? Sí Está pasando limando la roca A ver si el incendio me ha quedado con el 10 Toma, el incendio Voy a dispararle No tengo ya distancia de torpedo Voy a dispararle una tantita de torpedo Ahora tengo que girar a la derecha Déjalo, déjalo No nos molestes Le va los torpedos Si no me choco Déjalo, déjalo A ver los torpedos que le va a llegar ahora Toma El Mogami se ha tenido que pirar, ¿eh? Otro incendio le he hecho Déjalo que vaya Que vaya ahí tan tranquilo Y ahora le voy a disparar yo Con mis cañoncitos Estoy saliendo ya de la isla Se come torpedo Se come torpedo Se come torpedo Se come torpedo El turco se lo ha comido Me voy a ir a la base a capturar Estoy aquí contigo Estoy incolorado y otro Tengo pañal ¿Cómo se lo hemos liado? Ahora el tío va ciego por ti Uy, me están disparando por encima de la montaña Tiene que haber un barco por ahí Ese es el Mogami De antes Pero no se pinta Míralo, míralo El Mogami Te lo he dicho que era el Mogami Pero ¿cómo? ¿Cómo llega él a alcanzarme Y yo no le llego a él? Ya, yo ni le veo, tío Todavía Está detrás de la montaña Le he dado Le he hecho un impacto Pero No sé Hemos perdido Está perdido ya Hemos perdido Pero hemos jugado bien Sí, ¿no? Eso está claro 41 FPS Esa Qué pena de partida, ¿eh? Se aguanta un poco más Les ganamos ¿Cómo me lo carpe? ¡Ja, ja, ja! Dijo ¿Qué tiene este barco? 234.000 Yo 100.000 créditos He hecho nada Y No sé lo que habré ganado Olimpia 100.000 le lo que he hecho Nueve incendios Que he hecho Los incendios en este barco Te dan una pila de dinero De la Virgen Voy a poner ahora Voy a invitar El mandrugo Este Mantícola Mantícola no lo hemos cargado Ya ni juega El juego No me sale Los contactos Ahora, tío A ver si No está el Kaiser No me aparece el Kaiser En los jugadores Ahora venía Dijo Voy a poner el renderizado Del mar bajo Que le tengo a medio Escúchame Yo lo tengo muy alto ¿Vale? A tope Por lo en alto Que se sigue viendo Bastante bien El renderizado Yo lo tengo a medio Pero escúchame El El juego ¿En qué calidad gráfica Lo tiene? Joder En medio Pero hay cosas Que he quitado Que las he apagado ¿Sabes? No entiendo Si yo con mis 6.50 Juego en alto Tío Con 6 Mientras viene Este voy a mirar Ahora Microphone Microphone La ya Juego en alto Lo tengo que ver Es lo que hay ¿Quién es hola? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿La habita que viene allá? ¿Eh? ¿Te has mandado invitación? Venga, voy, voy, voy. Hemos hecho una partida a Kaise que te cagas. Pero bueno o mala. No, la hemos perdido, pero le hemos hecho una liada a un Nor Carolina que se ha comido un montón de torpedas. Me estaba disparando en el pupu y yo estaba al otro lado de la montaña y él no me había visto. ¿Sabes? Y cuando... Le he tirado unos torpedos por el Ruhami y cuando ha salido se la ha comido. Con papas. Bueno, bueno. Voy a poner banderita y los papas. Nada más de los tíos están con los atacos, ¿eh? Cágole a mí. Solo dinero. Pero yo quiero comprarme el ruso, tío. El ruso creo que es buen barco. Y dispara muy lejos, tío. Sí. A mí esto me gusta mucho. Me gusta mogollón cómo va este barco. ¿Has visto ahora cuando me estaba disparando a que te has calado tú con los torpedos? Sí. No me daba porque me estaba metiendo entre las rocas. Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. ¿No se va aún? Vamos a ver. Ya la están bordando. ¿Eh? ¿Cuál? Que la están bordando... La puedes ver luego la partida. Uc, 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 uc. A ver. En Youtube la resumiré. Como la estoy streameando, luego la resumiré en Youtube. ¿Vale? 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 Sí, sí. ¿Vale? y con este barco tío y eso que estamos perdido bueno este barco la cuenta y da una experiencia le tengo hace cinco días y tengo ya 102.000 despedida qué bueno eres no es que te da 50% más de experiencia bueno venga tú ahí he puesto el canal de tuit por si os queréis hacer follow en el canal de tuit y así por lo del follow mirad el tweet y darle al follow cabrones bueno tienes 15 segundos estamos también a montar ni en partida ahí está mira ese es mi canal lo he puesto en el ts que no aquí no hay nada pues no que no hay una uve yo veo una uve ah no ahí está ahora sí la culpa es tuya eh Kaisel hombre al entrar el último que lleva la Magui ve si es que es por la Magui la Magui trae trae imán imán de tía ayer a ver si la veis la partida que eché ayer subí el vídeo en youtube la partida que eché ayer con este barco que le metí lo menos 12 torpedos hice ciento y pico mil de daño con los torpedos el Simacra el Simacra ese sí que pega tío al instructor el Simacra es una máquina de pegar nos hemos cargado un instructor ahora tío el sabito con la dir al primero que nos hemos cargado eh eh hombre yo yo lo he rematado yo no yo no le he hecho nada yo no le he podido disparar porque estaba detrás de los montañas yo lo he rematado yo lo he lameado prácticamente pero estaba el hijo puta escondido Kaiser en una esquina el cabrón ¿sabes? y pasé yo y no lo pinté ¿no? y me pintó digo hostia ¿quién me ha pintado? si este tiene un camuflago y no vea el barco y ahora ve a la hijo puta que estaba el cabrón escondido ahí el hijo puta en un rincón ¿sabes? que bonito este plano este mapa que bonito es que bonito si pero ya y ya verás ¿sabes lo bueno de tener torpederas y acosar con torpederas que si acosan los barcos enemigos dan la vuelta y no continúan hacia adelante el problema es dejarlos que ellos avancen tenemos cuatro torpederas supuestamente tenemos que darles caña cabaro ese que barco es tío pero no haría bien bien ellos tienen buenos barcos también si nosotros tenemos cuatro destructores un caguero y un cabaro si pero los cuatro destructores que tenemos solamente vienes vas tú ahí y nadie más o sea que vas solo no yo voy a pintar aquí nada más Keiser quita un poco velocidad Keiser quita un poco velocidad ya estoy bajando al cero y ahora estoy intentando no tocarte ya te han pintado mira el Montana mira mira ya me han disparado no me ha disparado el Keiser para mí me acabas de hacer ya un 7 el Montana mira mira lo que viene el Baltimore Keiser ese es tuyo hostia bombardero no que me pintas cabrón no yo me quito del medio voy a dar un vueltecita para otro lado joder voy a dar la vueltecita entera no pues no te quites pero vamos toma ahí le he metido al Baltimore aquí aquí hay mucha roca toma le volví a meter en un segundo lo que me han dado tío he tirado torpedos a 12 kilómetros pero él viene para acá uff hijo de puta que hostia me ha dado mira el portavilla me va a joder el Montana porque le tira torpedos y el gilipollas le va a disparar y me lo va a joder ellos me están tirando a 18 kilómetros el Ibuki sí te puede disparar a esa distancia y el Admiral Ippel dispara a 17 y pico oye mira el hijo de puta va por el portaaviones tío mira mira la que va a liar el gilipollas y el Montana se comina algún torpedo pues no lo sé no les doy no les doy tío que fuerte ahí tienes el lámina el super el incendio me tengo que mirar aquí no tengo me va a pintar hijo de puta mira se ha comido el torpedo el Montana hostia va el timor allí huyen ellos huyen uy que me pinta que me pinta me pinta el Ibuki que hostia me han pegado que hostia me han pegado el Ibuki tú estará disparando es que va de lado tío y ya tiro si el caguero le mete torpedo el caguero está dando marcha atrás le quiere coger al Ibuki que al Ibuki le tenéis aquí sí le va a disparar el torpedo el me está disparando a mí sí yo estoy intentando escapar que no me pinta que si no me pinta el caguero le va a hacer la jugada del posguerón y yo le tiro un montón de torpedo que van bien pero no sé si le daré alguno el Ibuki se va a quedar atrás de la piedra no va a salir porque puede ser que vea torpedos toma al Ibuki mira el caguero detrás de la piedra no se mueve el hijoputa la has visto ya la han pintado es normal que te pinten el majarón si es que yo no sé qué hace ahí he tirado un huevo de torpedo pero va para atrás no ve cómo correr eso para atrás y el caguero es que no dispara siquiera con el cañón es que es gilipollas si en el humo no lo pintan se come se come se come se come se come torpedo si 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 dame una alegría dame una alegría hijo de puta hijo de puta es que iba a los torpedoes venga ya tío da marcha atrás da marcha adelante y es que iba a los torpedoes venga ya tío pero esto que es cachondeo esto es cachondeo y encima no se pinta que eso es lo más gracioso se va a tirar en lo alto de otro ibuki ahí no tengo mira el ibuki tío buena ya se le ha cargado el caguero el hijo de puta me ha jodido el caguero mira el hiper viene para acá y el montana tío pero estoy metiendo el montana mira el caguero no no se le ha tirado el de ese caguero se lo cargan el caguero que gilipollas es tío se le ha cargado el bastardo ese de las milaguiper hostia se lo cargó se ha cargado ha muerto pero se ha cargado a las milaguiper tienen bombarderos tío a mi no ahora mismo no me molesta mira lo que viene por ahí el baltimore le meto le meto torpedos 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 toma no, al montana se ha comido un torpedo hostia que tengo aquí a un ibuki metiéndome por la izquierda incendié yo sin enterarme es que te has quedado ahí yo le he venido yo he tirado un montón de torpedo al cabrón ese mira, mira tu compañero donde está hijo de puta ha pillado ha pillado el escape ha metido el turbo hijo de puta pero estaba rodeado por un mira me le cargué tío con los torpedos que fuerte solo es eso es un arañazo ha hecho había tirado torpedos y me han matado el tío y mis torpedos lo han impactado ¿entiendes? si, se ha dado es solo un arañazo que es cuando cuando un barco después de molestú mira, mira como se come el montana torpedos mira como se come el montana torpedos toma toma y ahora le voy a meter le voy a meter otros pocos más si Dios quiere no pasa nada recarga ahí tú tranquilo sin prisa pero sin pausa sin prisa pero sin pausa ese me lo tengo que llevar yo si, si, si y le voy a disparar porque me lo van a lamear míralo me lo van a lamear el puta viejo el puta viejo me lo van a lamear que cojones ¿sabes qué macho? dame a mí los bombarderos me lo ha cargado con la bomba el hijoputa por el fuego ¿sabes lo que pasa? que ahora ahora tengo yo 50 40 y tanto me baja 30 y tanto lo que pasa es que le ha metido fuego ¿sabes? el Kaiser y yo le había metido dos torpedos entonces estaba reparado entonces no podía el pobre reparar y ha palmado por eso por el fuego el Bartimon muere el Bartimon no muere no muere el portavión el nuestro tío lleva los aviones con sus las cazas con sus ¿cuánto dispara esta? 10 kilómetros el torpedo los míos a 15 a 15 pues tienes a Yelibuki a 12 en medio sí pero no no le voy a disparar está muerto tío no ve mira se lo cargan no jodas que no lo ha matado no han pegado la peña los torpedos oh puta que mala suerte he tenido tiran una salva no llego todavía dices que es a 15 los torpedos sí pero los cañones tiran una salva de torpedos es decir que no me ha malgasto torpedos que tarda un minuto y pico en recargar prefiero reservar los torpedos para un mira si lo estoy viendo a ese si le voy a disparar ¿ves? lo que voy a ver si no gira eso se lo carga el caés el tío se lo tiene de costado me están dando con toda la de costado a mí también es un tier 9 cuidado que el este también te tira torpedos a ti ¿quién viene detrás mía? el mojicó el atago el atago va a armar si sigue por torpedos el atago va a morir torpedos por un tubo ya está muerto ¿no? yo le tiraría torpedos a ese barco yo le tiraría torpedos ya ya te han visto están tus anteriores disparando a los aviones y ya te han detectado si no si porque le he puesto yo que disparen han desaparecido si ahora lo pintaré otra vez aquí vas a tirar al portaviones o al otro no sé a ver si los pinto primero el portaviones está muy para allá se me ha pirado a ver si los pintan hijo de puta que no pinta el cabrón también me imagino que se meta detrás vaya por detrás de la peña aquella no se pintan tío pero que miedo le pasa al humo tío mira 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 el torpedo que me va a tirar el bartimon el bartimon tiene torpedo ¿no? pero no tenía pero un montón tírale 8 kilómetros tírale torpedo y déjate de hostias tío me ha pintado el avión de él para que vire el pie no te pueda disparar con todo no te voy a tirar me han tirado torpedo coño coño juega con tío pero porque no le dispara a nadie al puto Ibuki ese de los cojones esto es lo que no entiendo ¿por qué sigo pintado? bueno esta partida la vamos a perder si es que no es anormal eso no lo disparan tío encima nos va a capturar también es que estamos apañados se ha metido vida el hijo de puta estaba sin vida el cabrón ya me va a pintar la verputa bien ya viene a pintarme ahora no está contigo está con otro ya me voy a disparar el torpedo no puedo llevar no puedo llevar nada toma toca si si nada jugo mi mano mi mano esto es 27.000 puntos o sea si me cago al puto pero es que he chocado veces con una isla no muy mal muy mal joder no tiene que haber tomar la leche que tengo y este barco cada vez a tener un 20% más de poder girar encima lo veo más lento que cualquier otro barco girando esta partida la tenemos muy jodida pero le queda le queda un acorazado no tenemos acorazado y está entero de vida el Kunikov está allí Kunikov le ha tocado ahí está el destructor de ellos también han tirado humo no, no es el Mijail que tira humo ah y vienen los torpederos ya me han pintado me cago en mi puta madre no, no los torpederos han caído tranquilo no, no los aviones que me han pintado que cojones se los han cargado pero que me ha pintado que es lo que te digo que me ha pintado no es que se los haya cargado que me ha pintado los torpederos en un bombardero ese quiere ganar por captura al hijo de puta ¿sabes? Mijail está capturando pero tarda un rato en ese mira se ha despintado hasta la Maggi increíble no sé qué le pasa al humo que ahora ahora no se pintan el tema de cuidado a tu izquierda eh a tu izquierda tienes a un a Mario ahí mira ha girado el cabrón le da tiempo a girar y y y esquivar los los torpedos no me jodas tío no, no no a inter Screen yo no ya just la Fallan un lo todo él ve toda a ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que te viene un torpedo, ¿sabes? Vamos a perder, tío Por puntos Ya Nos toca los más retrasados que hay en el service Esos son los que nos tocan a esos, tío Joder, le tengo de experiencia 154 Mira, justo el ha hecho, ¿sabes? Casi nada, ¿eh? No sé si haces por hoy de la página ¿Eh? ¿Vosotros no tenéis cuenta en Twitch? No, no creo, ¿no? Yo sí, yo la tengo en tu página Pero no está follow en la página, ¿no? ¿Eh? Que no está... Que no has puesto un carzoncito de esos, ¿no? Yo le puse a este día y... No me acuerdo cómo se llamaba Con el pulso Con el pulso vais a jugar Sí, vamos a hacer... Sí, a ver si cambiamos de tier y... Mejora, porque vaya... La única partida que hemos ganado La única partida que hemos ganado ha sido la del norcaronino La demás la hemos perdido toda Ya, pero... Nosotros no podemos ganar de dos solos a 20 barcos Los tres solos Sí, pero... Da mucho por los pulos, tío De todas maneras ahora nos ha metido con unos tier muy jodidos Cuando pasa el pelotón de tres personas Suele meterte con... Te putea Pero cuando van dos, si te fijas Cuando hemos jugado dos El tier ocho Nos ha metido tier ocho nada más Sí Está partida por lógica Con los tres fusos ruchianos Donde veníamos de ganar Pues mira... Somos tres Y vamos a entrar con seis Y con cuatro Eh... Sí, pero con tier seis Es diferente Y con... Con cinco también ¿A cuántos hay? Joder Cinco... Bien, 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 bien Cinco destructores, tío Cinco destructores Mi fusos es el primero No, no, no Se decía que vosotros sois una mierda de fusos Y yo soy un pedazo de fusos Con un pollón que se caga la perra Cinco destructores, cágate Hay que rusear para adelante ¿Eh? ¿Eh? Hay que rusear de frente A C, capturar y... Porque... Nosotros... Nos ha salido un destructo ¿Eh? Un poco para la izquierda, eh Porque todo lo que piensas tú... Hostia, aquí está mal ¿Eh? Que aquí van a salir ya Lo van a pintar en cero coma Ya lo verás Sí, sí, no Eso te pintas nada más que andar 10 metros con el barco ¿Eh? ¿Eh? Mira... Ya, ya, yo también Tú para adelante con uno de Alicante Vamos a pegar un poquito a la izquierda Y para adelante Mira, ya se ha pintado allí también el barco enemigo Hacerle focu al barco que se pinte Al focu Un focu al fusos Paro y sale el tiro vinte horas después Una huevo Toma, ahí la metí Ahora focu al Cleveland Los tres Que no pueda gilar el barco Que no le dé tiempo ni hacer gil Al Cleveland O ya me han metido, ya Toma Venga, Cleveland Dale hierro allí Dale cera No giréis tanto, tío Lo que si no, nos vamos a chocar Es que le tengo todo el costado dado al barco Pero mira... Coño, pero es que estáis todos girados ¿Quién es el que está girando, eh? Coño, lo vamos a chocar, tío Puso de costado Puso de costado Puso de costado Toma, no le he hecho nada Ahí Cuidado, cuidado Toma, Ciudadela Dos ciudadelas le he metido al puso, tío Dos No, no, a mí también, eh A mí me ha bajado A mí me están pegando unos tirones, eh Mira, el destructor Mira al puso Le he metido dos ciudadelas, tío Destructor Destructor, dispara al destructor Creo que te he dado, tío, el Cucu ¿Quién se va a comer dos petardos? Buah, el Cucu se va a comer dos petardos Y yo, y yo me voy a comer... Me voy a comer unos pocos Hostia, no me han llegado los torpedos, tío Me voy a comer los que le han tirado al Cucu Me he comido la torpedada del Siglo Mira al destructor, destructor Clemson Que se lo cargan muy rápido, hay que quitarlo del medio Pero vamos, que lo de BFPS no ha ido mal a mí también, eh A mí me ha ido como el culo Que no se escape ese cabrón Pero a mí es que se me ha parado la... La mierda esta Y el Carrue tira torpedos también, eh Pero como le puedo hacer mil nama al Carrue ese, los cojones Toma, me carga el destructor No se ni como me lo descargo, no, eh Esta mierda... Venga, vamos, vamos a por ellos, chicos Mira el Calle, se ya da la vuelta el hijo de puta Ja, ya da la vuelta ¡Bombitas! ¡El Carrue, llévetela! ¡El Carrue, llévetela! ¡Torpedos! ¡Torpedos vienen! ¡El Torpedo es un favor, el Torpedo es un favor! ¡Ah, por mí viene el hijo de puta! Me como, me como Lo que no está en el escrito Buah, me como, me mata, tío Me mata, me mata el barco, me mata Me mata, me mata Me mata Hijo de puta No me ha matado por una mejilla, tío Madre mía, como me ha dejado El portaaviones, tío Tenéis que pasar vosotros adelante O el KS que está entero de vida Que siempre hacen los mismos KS Se dan marcha atrás, tío Parece que te da miedo que te rompan el barco Es que rusear, todo es rusear No es dar marcha atrás Mira dónde está mi barco Mira dónde está el carrube El carrube me suena la polla Que tienes 20 kilómetros de disparos De alcance, coño Y no vienes Pues me reinventarán a mí Los barcos enemigos que tengo aquí al lado Y ya está Tres fuegos tengo, ¿sabes? Tres Con cosas como estas se pierden las partidas Ahora me están disparando a mí Me ha metido tres fuegos el Kliberan Tres fuegos Mierda Y a mí uno Pasa el Kuku Que está entero de vida, tío Que te ha metido dos ciudadanos Hijo de puta ese Y se va ahí con vida El puto puso de mierda Y el portavión es nuestro Reportado Pero vamos Del tirón Por hijo de puta Yo estoy muerto ya He comido esta partida Como 22 kilómetros Tú Y yo Yo me he comido Tres Y tres seguidos Del 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 Puto Portaviones Más los que nos comimos arriba De los dos Y ya te han matado ¿Quién te ha matado? Si estaba entero de vida Por Dios Joder Y entre el Kliberan Y el Fusho Me han puesto Me han puesto Por mí ¿Qué te pasa? Que nada más Que no me lo puedo comer Yo no me lo puedo comer No El portaviones El que lo lleva Lo lleva de puta madre ¿Qué va a llevar De puta madre? De puta madre Lo lleva el portaviones La hecha de escándalo Como allí Pero ¿Qué va a hacer De escándalo? El tío Hombre ¿Qué puto eso? Hombre que Es que no tenemos No tenemos Portaviones nuestros No nos está defendiendo Le he puesto al tío Que no está cubriéndolas De hecho Lo he reportado Nuestro portaviones Si yo tengo un portaviones Bombarderos Y nadie me molesta Me cargo a todos los barcos Del equipo contrario ¿Me entiendes? Pues eso es lo que está haciendo el tío Tú fíjate Tú fíjate Nuestro portaviones No tienen los cazos Mira allí A tomar por culo Los tienen ¿Eh? Y mira Y mira los torpederos Del portaviones Contrario Venga hombre Lo voy a reportar Te joder Tiene tres Tiene tres acorazados Y no está cubriendo a ninguno No ha cubierto a ninguna acorazada ¿Tú crees que es normal Que el portaviones Del equipo contrario Bombarde y petarde De la forma Como lo está haciendo ¿Eh? Ya ves Ponele Ponele que lo reporten Al 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 Portaviones Ponele No ha cubierto a ningún acorazado Pues es que no se cubre ni él El subnormal Bueno Ese ha inicio de partida Que lo ven por culo Esto está el día de hoy Gracioso Y encima vamos hasta a ganar No me lo puedo creer Como ganar Porque nosotros Mucho, mucho daño ahí ¿Eh? Y habíamos capturado La bandera y todo No sé Si yo de salida Que me he girado Que me ha dicho Javito Cuidado, cuidado, cuidado Me han tirado Como una cortina De torpedos Me han pegado Como cinco, tío Lo que pasa es que El Benson Ese también Tira torpedos Y estábamos tan cerca O sea Pero No Y luego los aviones Yo me he comido Cuando tú te has comido Torpedos Yo también me he comido Un poco Calculo que Ninguna partida Nunca jamás me haya comido Los torpedos Que me he comido hoy Sí, sí ¿Te acuerdas Cuando nos metieron El portaviones De Tierra 10 Con el North Carolina Que nos metieron A los dos Me he comido Y más de doce Torpedos Tío Y yo Me he comido Seis abajo Y lo que más Haya comido arriba No te que me hayan impactado Tirarme han tirado Más de 20 Te habéis dicho Vosotros Mira ¿Quién es ese? No sé qué le ha dicho Mira el cúculo Que se va a comer Qué pila de torpedos Me venían torpedos De frente De izquierda Y de derecha Deberían a torpedos Del Benson Y luego ha venido El avión Y que ha tirado Los torpedos De dificultad ¿Y este qué? Este tiene a 5 kilómetros Ahí el fuso Ni le tira a torpedos Que va El minecasses acaba de cargar El minecasses acaba de cargar El El último destructor Que tenía que ir Venga Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien El minecasses Si tiene el fuso A 5 kilómetros Pero está cargando El destructor Que está apoyando al fuso No lo he visto Esa gente Yo sí Es decir No lo ha hecho Pero cambiarse de barco Da igual Que me es por culo La partida No, no No, no 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 Tres Reportes míos Y tres reportes tuyos Por lo malo que es Y ya está Es que lo malo es lo siguiente Que por también en una partida Es un apoyo Morata a los corazados Si 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 no defiende a los corazados Mira Ahora saca el tonto Los torpederos Que tenían que estar Hace media hora Ahí Y ha habido un momento Tío Cuando nos han tirado Todos los torpedos Ahí Que se han Organizado Un Hostia De tres pares De cojones Pero ha habido un momento Que se me ha parado Bueno un momento no Se me ha ralentido Ralentido Todo el ordenador Si si no A mi me ha pasado igual Eh Eso Yo creo que ha sido Del servidor Tío Que se ha colapsado Tanto 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 Al conjunto Tanto Y hemos ganado ¿No? Ven conmigo Debe ser otra pena Ven conmigo Ven conmigo Ocho torpedos Ocho Cuarenta y tres Me ha matado El portaaviones Cuarenta y tres Tienes mil de vida Los demás Los demás Me han hecho Ocho mil de daño O nueve mil Se ganó yo Se ganó yo Se ganó yo En daño En torpedo Me comió Me comió Me comió Cuarenta y tres Mil Tres 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 Joder Hijo de puta este sí que es un balcómalo el pinzacola bueno bueno, bueno, bueno yo me paro a mí que tú has currado cuando trabajabas desde que te expiste de Renault ya, pero que vaya a poner si el puso yo tengo el 7 puesto mi gato mi gato es el 6 ARP, miñoco, miñoco oye, le caí con a contestar hijo puta, le mandé un guasa se va a vivir en Grantera ¿por qué? ¿por qué a la edad se va a ir? con lo bien que se vive en España con lo bien que se vive en España si, pero si está trabajando ¿cómo va a hacer eso? Michael Keane capaz Michael Keane ya mismo está eso ya no está bien ni para películas ¿pero qué? ¿pero qué? ¿qué película es? van a hacer ¿bien? no no joder no joder no joder ¿eh? joder no Me han pintado ya. Tiene menos camuflaje el barco este, tío. El inglés tiene arte, tío. Ahora me ha entrado yo, ¿eh? Ya está capturando al hijo de puta. Ya está capturando al hijo de puta. Ya está capturando al hijo de puta. Gracias. 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 Ya hemos perdido los dos destructores. Miren si son buenos los destructores nuestros. Miren si son buenos nuestros destructores. Venga, muere Puso Hijo puta, no muere Es inmortal Hijo puta, no muere Que viene, que viene Que viene Que viene la uva Que viene Que viene la uva Que viene Cállate ya, mata al puso ya de una puta vez Mete una ciudadela o algo, macho Pero ¿cómo te va a quedar solo si yo estoy arriba del todo? Yo estoy arriba del todo, coño ¿Dónde estoy? El caso es que se va al puso con la vida de muerto Se ha metido un chute y se ha recuperado Ganamos, que esta partida no la vamos a ganar ni de coña Yo voy a dejar de jugar ahora porque esto no Todas las partidas perdidas Menos una que hemos ganado en el puso y por una mejilla Mira, 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 hay una torpedra aquí, tío Hay una torpedra aquí Aquí Me quieren matar al puso ese de mierda, tío, a ese Esto está más perdido Ahora voy Y desaparece cuando va a salir del barco Es que yo alucino, tío ¿El ahogo ha muerto? Yo pensaba que había desaparecido No le llego todavía al cabrón ese ¿Es el emitido de tiros, tío? ¿Es el emitido de tiros, tío? No le llego todavía al cabrón ese El puso no me ha cansado de meter ese chute, el hijo de puta. Yo voy a dar la vuelta porque me van a pillar ahora el puso, el otro y el otro. Mira que paliza no están metiéndote, se acabó. Bueno, voy a hacer algo más provechoso que es tomarme una cerveza. Luego la vemos, bye bye.